El pueblo que se alza en la lucha Como creen gigantes, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Fuera el aso, fuera! ¡Fuera el aso, fuera! ¡Fuera el aso, fuera! Todos están sumando como para que se tome esta clase de decisiones que son importantísimas, importantísimas, importantísimas para tener paz en el país Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Benito Para la fiesta de los negritos No tengo plata a comprar pastillas Yo quería vender, no tengo trabajo Pasa de 55 años Ya no tengo ya brócolis, hoja de vida No, hijita, ¿cuántos años? 55 años tengo No, hijita, no hay trabajo ¿Dónde vamos a comer, mis hijos? ¿Dónde va a estar? Noveno día de paro Y mucha gente se debe estar preguntando ¿Qué es lo que pasa con el Ecuador? ¿Qué nomás ha cambiado los precios actualmente? Lo que son legumbres Por ejemplo, en los tomates Quien te costaba 13, hoy están 28 dólares ¿28 el tomate ha cambiado así? Ajá Y lo que es la zanahoria Cuando más caro está Llegaba a 15 Hoy está a 60 dólares O sea, son productos que Muchas veces los clientes Aquí a uno no nos entiende Porque piensa que uno está alzando el precio Y aquí a uno no nos entiende Por ejemplo, esta lechuga costaba Cuando más cara 5 o un dólar Ahora nos dan a 75 centavos para uno 5 o un dólar y ahora 75 centavos Cuando se pide 75 un dólar No nos pagan Ahí está Todo es pérdida para uno Recientemente le cuento que me ofrecieron a mí Verde igual La matita en 40 dólares Le cuento en el verde Le cuento en el verde Este de verde que costaba antes Hasta 20 dólares Pero es un racimo, ¿no? Ajá Y ahora está a 40, 45 dólares La máchica ha subido No ha subido la máchica Esto es realmente increíble Como no solamente se ha duplicado el precio Si no se ha cuadruplicado En muchos productos Algo que hay que tener en cuenta Es que no es que la Bessie Sube los precios así porque quiere Sino porque como los productos Generalmente vienen desde el mayorista Desde el mercado mayorista Aquí en Quito Les venden a ese precio Y pues obviamente Los Bessies tienen que vender Y pues tienen que calcular el precio Así que no es como que ya Yo de la nada Si me ocurre que ahí paro Y pum pongo los precios No A los productores y a los agricultores No se los valora El intermediario Muchas veces los explota Pagando lo mínimo Y vendiéndolo 10 veces más después Pero son los productores Los que alimentan al país Los que están luchando Por esta injusticia Y en este crimen Lastimosamente todos somos cómplices Si seguimos Sin darnos cuenta De que el trabajo de ellos Es un sacrificio Que debe ser valorado Yo soy de las personas Que si está a favor De pagar un precio justo Al productor Porque constantemente Eso nosotros hacemos Con nuestros caficultores Generalmente pagamos del doble Pero para tener el mejor café Y aún así Y aún así existe una pelea Durísima en todos los precios Pero con esta clase de productos Obviamente hay que analizar El gobierno todavía no toma Ninguna decisión al respecto Todo está así Bla, bla, bla Y eso nos genera Inestabilidad a todos El gobierno Que dijera que el gobierno tome esto O sea, mas no son de los que suben allá los productores, los que más sacan el aire trabajan, si no son los que traen y venden la narjilla que es un producto que se da bastante aquí en el Ecuador, en el sector de Chontal hay muchos productores que me comentaron alguna vez que como el comerciante no quiere pagar el precio justo ellos muchas veces prefieren quedarse con el producto y hasta lo botan, porque no les pagan el precio justo, y eso si es indignante, eso si es increíble porque incluso con la papa hay muchos hay muchos pequeños productores que los intermediarios les pagan así precio del huevo como para ser así totalmente directo aunque el precio del huevo está carísimo pero generalmente aquí en la situación del Ecuador eso es lo que pasa, los intermediarios explotan a los productores porque como dicen no hay demanda y como ellos creen que tienen la razón y eso no está para nada bien, porque el ecuatoriano debe apoyar al ecuatoriano, no le debe poner el pie, si nosotros diéramos del precio justo, no quintuplicándole sextuplicándole creo que se regularían mejor las cosas, sino que siempre hay que dar valor al productor como todos han visto, en el Ecuador existe un paro nacional, por un lado está el pueblo, que lucha por mejores condiciones que lucha por un salario que no alcanza, que lucha por promesas que fueron ofrecidas, que lucha por tratos más justos, y por otro lado está el gobierno, liderado por Guillermo Lazo, desequilibrado a estas alturas, que manteniendo su discurso de diálogo ya nueve días y no toma decisiones concretas frente a un pueblo que exige soluciones y paz, en Ecuador existe una especulación de precios terrible, el sueldo de muchos trabajadores no alcanza y no solo es cuestión de decir deben ir a trabajar es cuestión de entender que las personas que alimentan el país, los agricultores, los productores están sufriendo porque mientras que en los supermercados existe una alza de precios los productores se les paga el mismo precio o incluso hasta menos es simplemente insostenible para el productor ¿es culpa del gobierno? sí porque no lo regula ¿es culpa del intermediario? sí porque desean explotar al productor pensando que no va a protestar y lo tratan de menos ¿y es culpa de nosotros? pues sí porque siempre pedimos más descuento a lo que ya de por sí es barato y nosotros no nos podemos deshacer de la vista gorda con la situación que está pasando el país no es que la gente sale a protestar porque quiere todos perdemos en este paro pero tenemos que ser muy empáticos de que están luchando por una razón justa válida pero no van a poder parar si no se da una solución concreta porque alguien con un sueldo de básico de 400 dólares simplemente no alcanza el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido 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 la 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 Estamos poniendo apoyo de la gente también que está protestando, dándoles agua. Nosotros somos del mercado y estamos en la lucha porque están las cosas bien caras. No es que nosotros subimos de precios, sino que no hay. Estamos desabastecidos y de una cosa que valía 5 centavos ahora vale 50 centavos. Gracias al señor presidente que no da voz, no escucha a su pueblo. Nosotros estamos en la avenida Maldonado, también está cerrada y aquí se escucha a la gente que sí o sí quiere un cambio, que sí o sí quiere decisiones y no van a parar. Vengo de Cumandá, de Huasipungo y de Cantuña. Vengo de los obreros y de la tierra en su uña. Otro gremio que ha perdido bastante durante todos estos días de paralización, tanto el transporte público como el privado. Miren, ¿cómo les ha afectado a usted todos estos días de paralización? Esta situación económica está muy crítica y como usted nos ve, aquí estamos de lado y lado parados porque no hay movilización y no hay gente que requiera de nuestros servicios. Otro producto también consumido bastante por los ecuatorianos es el pan. Y el pan, a pesar de que muchísimas cosas han subido, muchos panaderos, muchos panificadores no han subido de precio. Pero aún así el precio sigue igual porque si en el Ecuador se sube el pan, que es un producto consumido por prácticamente todas las familias ecuatorianas, todos estamos más jodidos que nunca porque el sueldo, vuelvo a repetir, no alcanza para todos. Chuta mi chamba, y con un quito donde todo está cerrado, todo vacío, sí me da tristeza, sí me da bastante tristeza ver a mi Ecuador así. Con muchas razones la gente ha luchado, con muchas razones la gente sigue de pie. Ya son nueve días actualmente, mientras que ustedes ven este video, no sé cuántos días será. Lo único que les puedo decir es que soluciones hay, intenciones no ha habido. Solamente con esto me despido a mis champions diciendo Dios bendiga el Ecuador. Si ustedes tienen soluciones, escriban en los comentarios. Si ustedes tienen mensajes de unidad, escriban en los comentarios. Si ustedes tienen ganas de quejarse, escriban en los comentarios porque así es como vamos a entender la opinión de cada uno de nosotros. Y a pesar de estas circunstancias, el Ecuador es un país hermoso. El Ecuador es un país unido, donde si nos proponemos a cambiarlo y a mejorarlo, dar ese granito de arena, apoyar al agricultor, darle precio justo, desde nosotros también empieza el cambio. Y ya, así que sin nada más que decir mis champions, de nuevo, Dios bendiga el Ecuador. Y no se olviden que nosotros nacimos para calidad del mundo. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo.